Les estamos presentando Dígalo aquí Seguimos hablando sobre la situación en Estados Unidos Ahora seguimos conversando Estados Unidos-Venezuela Desde dos puntos de vista, demócratas y republicanos Dejábamos justamente la versión de Mauricio Pasarielo Ante lo que se evidenció el día de ayer También el trato que ha tenido el presidente interino Juan Guaidó Que le ha dado el presidente Trump el día de recibir a la Casa Blanca Para tener una reunión privada Tu evaluación sobre esto y sobre todo el ver como Creo que fue uno de los pocos momentos que no hubo rivalidad demócratas y republicanas Ayer en el Congreso En donde separaron y de verdad ovacionaron al presidente Guaidó Tu visión sobre lo que se ha generado Bueno, yo creo que fue muy positivo que se haya podido subrayar anoche claramente El hecho de que el apoyo para la causa de libertad de Venezuela Es bipartidista, es absolutamente bipartidista Y eso se evidenció anoche Y creo que fue un momento muy emocionante para todos los venezolanos De ver que se le dio esa importancia nuevamente A un tema que para nosotros es tan importante Así que lo de anoche lo vi francamente positivo Con respecto a la gira de Juan Guaidó Evidentemente habría que ver cuáles serán los resultados Pero me parece que sí fue muy inteligente Porque en realidad si vamos a apostar en este momento Por presión internacional para tratar de salir del régimen Él necesita más aliados que los Estados Unidos Necesita que esos aliados hagan más Y el hecho de que él haya ido a reunirse con presidentes en Europa Creo que francamente es positivo Pero de nuevo, habría que ver si existe la voluntad por parte de estos países De realmente hacer algo concreto Y la voluntad de la oposición interna de Venezuela También, y que tenemos que unirnos caballeros Es decir, independientemente de lo que pensemos acerca de la figura específica de Juan Guaidó Yo creo que se ha manejado muy bien Ha sido un digno representante de las aspiraciones nuestras hacia la libertad Y creo que debemos darle nuestro apoyo Aún si diferimos posiblemente con alguno de sus métodos O alguna de sus ideologías Diametralmente cambiamos la visión Vamos a carrera Porque nos queda muy poco tiempo Señores, exonerado el presidente Donald J. Trump En este... No, no, absuelto no exonerado Absuelto, ¿por qué no es exonerado? Cámbiame entonces, ¿por qué? No, 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 bueno, porque el presidente Trump Se ha convertido en el O.J. Simpson de la política norteamericana Un hombre que sale absuelto Pero que nunca será exonerado, obviamente Es decir, tu apreciación es esa No, no, no es la mía La apreciación del pueblo norteamericano ¿Cómo se puede decir que puede salir alguien exonerado De un juicio que no tiene testigo? Es decir, donde se bloquearon literalmente los testigos Desde el principio Desde el proceso del residenciamiento ¿Y para qué se hizo el impeachment entonces? Bueno, porque había causas para hacerlo Es decir, había testimonios de personas Que no eran a lo mejor de primera mano En el sentido de que ellos fueron participantes en esta situación Pero que escucharon, que vieron documentos Que tuvieron conversaciones con personas Y había más que suficiente causa para ir a un juicio Es decir, existían las pruebas suficientes Para que se llevara a cabo un juicio al presidente Porque estaban en pruebas bastante contundentes Pero desde el principio El presidente se negó absolutamente A permitir que esos asesores Las personas que sí podían dar fe Porque lo vieron Porque estaban ahí en la habitación O estaban escuchando por el teléfono Que esas personas pudieran testificar Y después entonces los senadores Se vuelven cómplices De este acto de extorsión internacional Por parte del presidente Y se niegan ni siquiera a escuchar testigos Ahora, yo le pregunto al pueblo Le pregunto a los televidentes Es decir, ¿quién bloquea testigos? Es decir, me imagino que una persona culpable No puede ser una persona inocente Si fuera inocente Se comporta de una manera completamente distinta Permite todos los testigos Entrega todos los documentos Si él tuviera un testigo O un documento Que lo pudiera exonerar Como tú dices Lo hubiera presentado Sin embargo, categóricamente Se negó a colaborar en todo Y bloquearon todos los testigos El pueblo pasará Para pasar a su verdadero impeachment En noviembre Luis, ¿qué piensas tú sobre la presencia? Yo creo que en el 20 Ahora, las elecciones Es el que el pueblo va a decidir Que es lo que siempre se ha dicho La congresista Nancy Pelosi Desde un momento No quería hacer el impeachment Porque no había razón suficiente No había causa suficiente Para llevar al presidente A un impeachment O sea, es una cosa Que ella misma no lo quería hacer Por la presión De la parte más liberal Del partido demócrata Tuvo que hacer Y llevar el proceso El proceso En el Congreso Es hacer las investigaciones Llamar a las personas Y probar que hubo Una causa suficiente Para sacar al presidente El Senado Ese no es el trabajo del Senado Y las personas Tienen que entender Que cada rama Tiene su parte En el O sea, la parte del Congreso Es la fiscalía Y la otra parte Vendría siendo ¿Se negaron O no voy a presentar testigos? ¿Estás de acuerdo En que se haya bloqueado Algunos testigos importantes? Se bloquearon algunos testigos Por cuestiones de razones De seguridad nacional Pero el Congreso Tenía el derecho A ir a la Corte Suprema Y decir Oye, necesito Traer estos testigos Y la Corte Hubiera dado La aprobación O no hubiera dado La aprobación Hicieron el proceso Muy rápido El problema Es que el proceso De la Cámara De Representantes Fue demasiado rápido Porque querían Hacer de esto Un circo político No un juicio político Un circo político Si lo hubieran hecho De la forma Que tenían que haberlo hecho Y haber cogido Más tiempo Posiblemente Las consecuencias Fueran distintas La versión de ellos De hacer las cosas No muy rápidamente Hubiera sido posiblemente Años en la Corte Que era lo que quería el Presidente Simplemente negarse A que nadie testificara Y nada, sumi Como ha hecho 500 mil veces En su vida personal Cualquier persona Que tenía algún problema Con el Presidente Trump Nada, ponte en cola Y búscate un abogado Y te pasarás años En las Cortes Y como él es billonario O dice ser billonario Pues te desgasta Es decir Esa es la metodología De Donald Trump Fue su metodología Como hombre corporativo Y la sigue siendo Como Presidente El hecho de que Un senador republicano Haya votado Culpable En una de las De las dos preguntas Al Presidente Trump ¿Cuál es su evaluación? Mitt Romney Yo no quiero hablar De Mitt Romney Pero hay muchas discrepancias Entre Mitt Romney Y el Presidente Trump Hay razones personales A lo mejor por las cuales Él votó de esa forma O razones De otra índole Habían tres senadores Habían tres senadores Demócratas Que estaban pensando Votar Para no llevar Al presidente Al juicio ¿Me entiende? Pero no votaron Pero lo que te quiero decir Es que Al final del día Cada senador Y cada representante Va a votar De acuerdo A las personas Que están en su distrito ¿Me entiende? Y lo que le conviene A él como persona Porque la diferencia Entre los Estados Unidos Y el resto del mundo En la política Es que Cuando uno es Miembro de un partido En otro país Uno vota en bloque Con ese partido En este país Tú votas por el distrito Y lo que te conviene En el distrito Las razones personales De Mie Romney Se llaman Fe y vergüenza No No, perdóname Eso es harina De otro costal A respecto para otro día Muchísimas gracias Fe y vergüenza Gracias por acompañarnos A vos Luis Rodríguez Y Mauricio Pasaría Vamos analistas Quiero hacer pausa Al regreso Tendremos Veremos caras Análisis Interesante Ya venimos Les estamos presentando Díganos